Muy bien, todos muy bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos los que llegaron para allá atrás. La herida de recibirlos. Estamos estudiando en estos estudios de los sábados a la tarde un poco de cómo estudiar la Biblia, cómo podemos hacer para entender un poco más profundamente la Biblia. Lo que estamos aprendiendo es que la Biblia funciona como una parábola. Todas las historias o todas las cartas, cronología, lo que sea que esté en la Biblia, está representando una parábola. O es una parábola en sí, o se convierte en una parábola en el fin de los tiempos. Hemos visto cómo los profetas del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento como parábolas. ¿Qué es esto de una parábola? Es una historia que relata algo literal, pero en realidad tiene una enseñanza distinta por detrás. Habla de otras cosas por medio de forma simbólica. Hemos visto cómo varias veces los profetas del Nuevo Testamento hacen eso, tomando historias o tomando salmos, alguna cosa que escriben los profetas del Antiguo. Y el sábado pasado comenzamos a estudiar, a querer entender un poco cómo hacen eso los profetas o cómo hacerlo nosotros con los profetas. Primero queríamos ver cómo Elena de White hace aplicaciones o ve las historias como parábolas, le da otro sentido a las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo también ella. Y después ver qué forma lo hace ella. Queremos entender la estructura y cómo eso funciona para poder hacerlo nosotros también. Empezamos con un profeta. ¿Alguien se acuerda de qué profeta era? Habacuc. Vimos, es ahí allá también, pero el sábado pasado, me refiero, queríamos empezar a ver un poco más de detalles los profetas y comenzamos con Habacuc. Comenzamos con el profeta Habacuc. Y fuimos a leer el capítulo 1 y vimos que el capítulo 1 decía algunas cosas. Identificamos algunos personajes. ¿Quiénes eran esos personajes? El pueblo. Ok, digamos un pueblo. ¿Cuál es la condición del pueblo? El rebelde. Rebelde. ¿Quién más? Estaban los justos y entre ellos? Habacuc. ¿Quién más? Los caldeos. Esa nación que Dios iba a traerla, ¿para qué? Para castigar a Israel. Los caldeos son Babilonia. Bien. Vimos que teníamos esos personajes. Y después, fuimos a ver lo que en el guay comentaba sobre eso. Fuimos a un pasaje del Espíritu de la profecía. Que estaba en... Profetas y Reyes. ¿Perdón? Conflicto de los Siglos. Profetas y Reyes. Lo primero que fuimos a hacer, en realidad, ¿se acuerdan? Que dijimos algo que nos sirve mucho, que es muy importante a la hora de entender un texto, de interpretarlo, es ver qué. Contexto. ¿Se acuerdan de eso? Contexto en dos formas. Literal y histórico. Exactamente. El contexto histórico. ¿Y cómo era el otro? Gramatical. Toda esa regla no me la inventé yo. La sacamos de una regla de Miller, que en el guay dice que los que proclaman el mensaje del tercer ángel estudiaba la Biblia bajo el mismo plan que Miller la estudió. ¿Cuál regla era? ¿Alguien se acuerda? La regla uno. La regla uno de Miller. ¿Qué? Cada palabra tiene que tener su propio sentido. Su sentido. Su sentido o dirección. Exactamente. La regla decía que cada palabra debe tener su sentido apropiado de acuerdo con el tema del que habla la Biblia. Interpretamos que eso es el contexto. Tiene que tener su sentido apropiado de acuerdo con el contexto. ¿Ok? Bien. Entonces sí, fuimos a ver en Profetas y Reyes. A ver qué sabíamos. ¿Cuándo vivió Habacuc? Porque vimos que Habacuc no dice él en qué tiempo vive. Y buscamos algunas fuentes históricas, algunas fuentes para conocer cuándo él vive. Vimos que una de las fuentes después de la Biblia, más importantes, es el espíritu de profecía. Vimos que en Profetas y Reyes, la página 283 hasta 284, párrafo 1, en Ayuay nos dice que Habacuc vivió en el tiempo de quién? De Josías. El rey Josías. Ese rey que hizo una reforma en el pueblo de Dios, porque el pueblo se encontraba ¿cómo? En una oscuridad tremenda, en pecado, en rebeldía, por culpa de Manasés, ¿se acuerdan? Y Amón, el hijo de Manasés, aquel rey que colmó la tasa de la iniquidad. Bien. Ahora fuimos a ver cómo Elena White hacía una aplicación. Ella tomaba este texto de Habacuc y le daba un sentido distinto. Ella decía que significaba una cosa que no es lo que Habacuc exactamente quería decir. Ok, entonces fuimos a ver la aplicación de Elena White. Voy aquí, aplicación. Aplicación. De Elena White. Y fuimos al conflicto de los siglos. ¿Qué página? 3, 2, 2, y 3. 390. ¿Seguro? 1, 2, y 3. Ok. Estaba F y 390.1. Ok. Y ahí Elena White, voy a resumirlo solamente para que nos acordemos. Nos vamos hacia allá de nuevo. Elena White hacía una cosa. Ella leía Habacuc capítulo 2. ¿Qué versículos? 2, y 4. 2, y 4. ¿Alguien puede leer? Habacuc 2, 2, y 4, por favor. Y si pueden abrir. Abrir el libro de Habacuc capítulo 2. Versículos 2, y 4. El Señor me respondió, escribe la visión y dejará de estarla, para que se pueda leer de corrido, porque la visión es para el tiempo fijado, llegará a su fin y no fallará, y tardará, espérala, que sin duda vendrá y no fallará. El orgulloso no es rey, pero el justo vivirá con su fe. Ok. Vimos que Habacuc está hablando de algo. Dios le dice que escriba la visión sobre tablas. ¿De qué era la visión de Habacuc originalmente? De la destrucción. Vimos que era de la destrucción. ¿Sí? La visión del capítulo 1, habla sobre la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Entonces la visión es la destrucción de Jerusalén. Esto es Habacuc. Y dice que escriba esa visión sobre una tabla, sobre tablas. Y después dice, aunque la visión tardara algún tiempo, se apresura hacia el fin. Y no, no es mentira. Cita, aunque tardara, espéralo. Entonces vimos que había un tiempo de qué. Un tiempo de tardanza. Habacuc se encontraba acá. Esperando. Es un reloj. ¿Ok? Un tiempo de tardanza. ¿Por qué está esperando? ¿Qué es lo que se tarda? El cumplimiento de la visión. El cumplimiento de la visión. O sea, el castigo. ¿Se acuerdan que Habacuc comenzaba el libro quejándose a Dios? Y diciéndole, ¿hasta cuándo Dios me hará ver maldad? ¿Hasta cuándo voy a dar violencia delante de mí? El impío acechando al justo. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que yo traiga los caldeos y destruya a esta nación? Y después le dice, aunque tardara un poco, esperalo, porque va a venir. Se va a cumplir lo que estoy diciendo. Pero Elena White, en el conflicto de los siglos, ella va a estar hablando no más de la historia de Habacuc y la destrucción de Jerusalén. Va a estar hablando de la historia de quién? La historia de los mileritas. Exactamente. Ese grupo que proclamó la segunda venida para 1844, del cual surgió nuestra iglesia, por entender las profecías que están escondidas ahí atrás del pizarrón, en el diagrama. Va a decir que esta historia va a tomar los versículos de Habacuc y hablar de la historia de los mileritas. Y va a decir que el tiempo de tardanza, como dijo Adrián, es el tiempo que se demoró porque ellos creían que primero Cristo iba a venir en 1843, vamos a decirlo así. Y después entendieron que venía, que en realidad los periodos proféticos terminaban en 1844. Ese le llaman un tiempo de tardanza. Y va a decir también que las tablas que Dios le dijo a Habacuc que escribiera, es qué tabla. Esa tabla que está ahí. La tabla de 1843, el diagrama profético. No se ve muy bien, pero es ese diagrama. Entonces vamos a poner aquí 43. Y el diagrama profético de 1843, todo el énfasis, todas esas profecías que se encuentran ahí, hacen énfasis en la segunda venida de Cristo, en la feta de 1843. Y la profecía central es esta profecía que comienza en el año 677 y va hasta 1843. Esa es la profecía de los 2520 años. La profecía central de ese diagrama es esa y habla sobre la destrucción. El diagrama de 1843 habla sobre la destrucción. Bien, entonces vimos eso el sábado pasado. Esto es Habacuc. Esto es lo que Habacuc enseña. Lo que dice literalmente el libro. Esta es la aplicación que N. White hace. Toma esa historia como una parábola y entonces va a decir, no es Habacuc, son los mileritas. Y el tiempo de tardanza es el tiempo que ellos esperan que Cristo venga después del chasco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Acá. Creo que digamos que ella no solamente hace esa aplicación. Ella hace una segunda aplicación con la misma historia de Habacuc. Va a tomar la misma historia de Habacuc y va a decir, va a aplicarla ahora a otro tiempo y de otra forma. Vamos, los que tienen la aplicación. El conflicto de los siglos, página 310.3. Vamos al conflicto de los siglos. 310, párrafo 3. Si encuentra, puede leerlo, por favor. ¿Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se prepararan para los supremes acontecimientos relacionados al fin del tiempo de clase? En verdad, le dios declara. Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? Joel 2.11. ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito, tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Habacuc 1.3. Para los que claman, Dios mío te hemos conocido. Sin embargo han quebrantado su pacto y se apresuraron tras otro Dios, encubriendo la iniquidad en sus corazones y amando las celdas del pecado para restar. El día de Jehová será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandos. Sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que llore y traeré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los hombres que, como vino, están asentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón que Jehová no hará bien ni tampoco hará mal. Castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos, y humillaré la altivez de los terribles. No podrá librarlo, su plata ni su hogar y sus riquezas vendrán a hacer de foco, de sus casas, una desolación. Ok. Ese no era el texto que quería, pero igualmente menciona a Habacuc. ¿Qué dice Habacuc? ¿Que Habacuc está hablando de qué? ¿Hay un poco que está de atención? Del día de Jehová. Del día de Jehová. ¿Qué es ese día de Jehová? En este caso de él era la destrucción de la humanidad. ¿Qué dice el Neuwey? Habacuc está hablando de qué? Ah, de la segunda venida. De la segunda venida. ¿Todos ven eso? Sí. El Neuwey dice, Habacuc está hablando de la segunda venida. Vamos a ver el texto que yo quería, era... 310.3, ¿co leíste? Sí. Entonces ahí tengo algún error. En 1310.3 dice algo distinto, debe ser otra... ¿Perdón? Capaz que se ve en el 54. Sí. Capaz que el conflicto de los siglos de 54. ¿Cabez ahí loco? Comienza así. ¿Era necesario despertar a los hombres? Ajá. ¿Sí? ¿Ese que lo leíste? Sí. Ok, estaba en la otra. Ok, exactamente. Entonces, está hablando de la segunda venida. Ok. Dejame darle un entonces rápido. Citaba Habacuc 1.13, ¿cierto? Sí. Habacuc 1.13, ¿de qué está hablando la visión del capítulo 1? Recuerden que leímos que del versículo 5 al 11 Dios les decía que iba a traer a los caldeos para destruir Jerusalén. ¿Sí? Entonces, esto es Habacuc 1.1, habla también de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es como que Habacuc después le dice para... Como que le dice, no perderemos. ¿Unda? No perderemos. ¿Todos ven lo que... Que Habacuc es... En realidad, en Habacuc 1.13, que es lo que cita el 9 White, está hablando de la destrucción de Jerusalén en Habacuc. ¿Todos ven eso? Si tienen dudas, vamos a Habacuc 1.13. Todo el contexto es sobre la destrucción de Jerusalén. Pero no es igual, dice que eso no es... No dice eso, pero lo que dice es... Está agarrando ese texto y hablando de... El tiempo de fin. Destrucción de qué? La destrucción del mundo está hablando de ella. Está hablando de la segunda venida de Cristo. El día de Jehová. Ya habla de la destrucción del mundo. Y cita a otros profetas también, ¿cierto? Cita Oseas. Cita hasta un salmo. Amós. Sofonías. Como todos hablando del mismo momento. Entonces ven lo que hace el 9 White. Ella toma textos del Antiguo Testamento, que están hablando de algo específico, que es la destrucción de Jerusalén, y ella hace una aplicación a la destrucción del mundo. Pero en el conflicto de los siglos, ella había hecho una aplicación de ese mismo momento, a 1844. ¿Lo ven? Entonces hace dos aplicaciones diferentes, en dos textos diferentes. Los profetas hacen eso, una y otra vez, en la Biblia también se hace eso. Eso me interesa que lo tengamos en mente, porque la verdad es una aplicación, se puede hacer más de una aplicación distinta. Que claro, tiene un respaldo, una estructura que lo respalda. Esto está aplicando a la destrucción de quien era en 1844. Porque se destruyó alguien, se destruyó alguien en 1844. Alguien murió. Probablemente muchos murieron, pero el evento profético hablaba sobre la muerte de alguien. Sabemos que no, pero sabemos al mismo tiempo que en 1844 es una puerta cerrada. Generalmente lo dibujamos así. ¿Por qué hacemos eso? Porque la iglesia protestante que rechazaron la tabla del 43 y fueron cerrando las puertas de los papeles que se dedicaban en el aminamiento de Cristo, finalmente caen y se unen a Biblia. Exactamente. Las personas que rechazaron el mensaje ahí. O que lo afectaron, lo rechazaron después, son personas que después van a haber muestras en la destrucción. Porque son personas que se pervieron. En Aguay dice, en primeros escritos, que en ese momento hubo una puerta cerrada, igual que en los días de Noé, igual que en el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, igual que en los días de Cristo, en el año 34. Dice que hubo una puerta cerrada, que muchas personas se perdieron básicamente. Por rechazar el mensaje para su generación, cerraron el corazón a la imitación del Espíritu Santo, el Espíritu dejó de interceder por ellos. Y entonces, esta es la destrucción, es el fin, es el cierre de la gracia para las iglesias protestantes. Entonces, lo que en Aguay está haciendo en el conflicto de los siglos, es aplicando esa destrucción de Jerusalén a los protestantes. El fin de la gracia para ellos. Y después lo que hace, más adelante, es hablando del cierre del fin de la gracia y la destrucción, no de los protestantes más, sino del mundo. La misma lógica, no es que lo hace completamente separado, sin ningún sentido. Hay una estructura que se puede seguir. En esta era un poco más fuerte y más clara. Acá había una tablilla con una visión sobre destrucción. Acá teníamos una tablilla con una visión sobre destrucción. Teníamos un profeta que procaba un mensaje, pero que demora. Tenemos los mileritas que procaban el mensaje de la segunda venida, pero que demora. Un cierre de la gracia, un cierre de la gracia. Ahora ella hace esa aplicación al mundo. ¿Y lo que nosotros debemos hacer entonces? ¿Se acuerdan de lo que hablamos de aprender de las estructuras? Balancearlos. Si acá hay una destrucción del mundo, y acá había un profeta que proclamaba esa destrucción, ¿qué tiene que haber también en el fin del mundo? Tiene que haber un profeta, un pueblo, ¿cierto? Elías tiene que venir antes del fin del mundo. Tiene que haber un profeta entonces que también proclame la destrucción del mundo. Y sabemos que va a haber un pueblo que proclame la destrucción. ¿Cómo se llaman? Los 144.000. Que llaman a salir de Babilonia. ¿Por qué? Las plagas van a caer. Porque aquel que reciba la marca de la bestia va a recibir la destrucción. Entonces sabemos que hay un profeta. Sabemos que tiene que haber también un tiempo de qué? Tiene que haber un tiempo de tardanza. ¿Cómo quedaron por ahí? Porque ahora estamos haciendo un poco más avanzado de lo que queríamos ir hasta ahora. Pero esa es la idea. Así podríamos comenzar a aprender de las estructuras. Vamos a ir a otro profeta. Vamos a ir a Zofonías. Vamos a abrir el profeta Zofonías. Vamos a ir a Zofonías. Vamos a ir a Zofonías. Estaba a punto de decir que Zofonías no es muy conocido. Es cortito. Es tan desconocido que no lo encuentro. Gracias. Zofonías, vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Porque que es la primera pregunta que tenemos que hacernos a la hora de abordar un profeta para entender lo que quiere decir primeramente y después aplicarlo. Después entender qué parábola es para nuestro tiempo. Contexto. ¿Qué época vivió? ¿Qué época vivió? ¿Cuándo? Es lo primero que tenemos que hacer. Para nuestra suerte, Abacuc, Zofonías mismo, nos va a decir cuándo él vivió. En el primer capítulo, en el primer versículo. En el día de Josías. En el día de Josías. ¿Quién quiere leer? ¿Quién puede leer? Dice, palabra de Jehová que vino a Zofonías, hijo de Cusis, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sequías, en el día de Josías, hijo de Amarías, traía a Judá. ¿Por qué tanta información? Un momento. Porque también me vino a la cabeza el rey de Sequías, el padre de Madagascen. No había de reinar un hijo sucesor de él, pero le hubiera tocado. No es el rey de Sequías. Ok, en día de Josías. ¿En día de quién? De Josías, hijos de Amón. ¿Dónde hemos visto eso? Abacuc. Es contemporáneo. Entonces tenemos las Zofonías. Ahora. Lo que sí está mostrando Zofonías, no importa de quién sea, pero es cuarta generación. ¿Cuarta? No. ¿Por qué dice cuarta, Darían? El hijo de Cusis, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Amarías, hijo de Amarías, entonces, una de estas, una de estas, una de estas. Yo la conté también, pero no era. Entonces, el contexto del rey de Josías. Así que la contemporánea de Abacuc tenía también entonces el pueblo rebelde que estaba oprimiendo a los justos y también pronto iba a venir el pueblo de los caldeos, Babilonia. ¿A quién sabe de qué hablas Zofonías? ¿Todo el mundo escuchó la pregunta? Lo que me dice Emma, si comparamos todos profetas, entonces, que vivían en el mismo momento, tenemos que contar los mismos elementos. ¿Qué dirían ustedes? Tiene que estar. Tiene que ser el mismo, vive en el mismo pueblo, acondece las mismas cosas y el mensaje tiene que tener también relación y de hecho tiene. ¿De qué habla Zofonías? En primer instante está hablando de un juicio contra el pueblo y después habla de juicios contra las naciones vecinas y dentro de esas está en el mismo. Está. ¿Qué es eso? Dentro de lo que es el salario de Abacucía. Zofonías va a hablar entonces de un juicio ¿En qué habla de ciclotánea? Contra el pueblo. ¿Y lo que es el capítulo 1 comienza a hablar sobre el versículo 4? ¿Vercículo 4? Ah, el versículo 5. El 4 dice Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatas con sus sacerdotes. ¿Sí? Entonces ven de nuevo, está hablando sobre el juicio de Judá, ¿quién lo va a traer? Los caldeos, Babilonia, la destrucción de Jerusalén. Está hablando del mismo asunto. ¿2 y 3? Versículos. Creo que no. Dice sobre la faz de la tierra. Muchas veces la tierra se refiere a una nación o a veces se refiere a todo el mundo. Yo creo que estemos subrayados en el capítulo 1 del 14 al 16 que describe el día de Jehová. Vamos a acercar a mi próximo el día de angustia, de aprieto, de solomiento, y de promesas. Ok. Vamos a leer esos versículos entonces. 14 al 16. ¿Quién puede leer? Yo puedo. ¿De qué día estarás hablando? El día de la destrucción. ¿La destrucción de quién? En este caso, de Jerusalén. De Jerusalén. Si ustedes ponen en el espíritu de profecía Sofonías 1, 14 al 16, ¿qué creen que va a decir Neuwait? ¿Cuál es la aplicación? Ah, la bró. ¿Cuál es la aplicación? ¿Condré uno acá? Leo una, está en 2JD, es joya de los testimonios, o sea que este no es el original, todavía encuentro el original, mejor. 5TI, testimonio para la iglesia, volumen 5. 5TI, es una aplicación de N.A. White. 5TI, testimonio para la iglesia, volumen 5TI, es una aplicación de N.A. White. Que me paso todo el día leyendo, es simplemente poner, digitarle la aplicación, el texto, y le va a salir. ¿Y el lugar en el que se lo cite y cómo lo usa? Exactamente. ¿Lo encontraron? ¿Quién lee? Sí, 95.3. Dice, cercano está el día de la sed de Jehová, cercano y muy precioso. Pero, ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu del cristiano? ¿Quiénes están preparando para su curtir en este tiempo de desplazión que está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este tiempo, está durmiendo el supuesto. Dice por las acciones, tenemos la verdad. Somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Mientras que el testigo viene clara y no conoce que tú eres un desnitulado, miserable, pobre, ciudadano. ¿De qué tiempo está hablando de Night White? Sofonías hablaba entonces de un pueblo rebelde, de justos y los caldeos que venían a destruirlos. Y Night White va a hablar y va a decir, ¿este es el tiempo de quién? Y va a decir, vamos a poner acá, tiempo del fin. Lo va a aplicar para el tiempo del fin. ¿Y quién es ese pueblo rebelde? La Odisea. Es la Odisea. Déjame hacerlo por el costado. Va a decir, el pueblo es la Odisea. Pero en la Odisea hay qué también? Hay justos. Y no solamente es justos, hay un profeta que es Sofonías. Alguien tiene que ser representado por Sofonías también. Alguien que proclame un mensaje de la destrucción del pueblo y después del mundo. Sofonías habla primero de la destrucción del pueblo. Y en el capítulo 2, ¿alguien tiene un subtítulo? Mi Biblia tiene un subtítulo, ¿qué dice el capítulo 2? Juicio contra las naciones. Entonces Sofonías tiene un mensaje de que va a venir una destrucción primero, ¿a quién? A Jerusalén. A Judá. A Judá. ¿Y después? A las naciones. Al mundo, a las naciones. Esto sería lo literal. Y lo que hace Elena de White, ¿de qué está hablando ella? ¿De juicio sobre quién? ¿De qué está hablando ella? ¿Qué está hablando ella sobre vosotros? Buscad a hombres, a Jehová, todos los humildes de la tierra, a los que pusiste y correga su juicio. Buscad justicia, buscad más sedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ok. ¿Por qué ella llama atención ese texto? A mí me llamó la parte del día de caída de Jehová o día del enojo de Jehová. Me llama la atención a esa palabra del decreto. Ok. ¿Qué le hace pensar? ¿Qué le hace pensar en el decreto dominical? Bueno. ¿Sabe que no está hablando del decreto dominical acá? Lógico. Sí. No creo que sea casualidad que dice un decreto. Y al decreto. Porque si pensamos, ¿cuándo va a ser la destrucción del mundo? ¿Cuándo va a ser? Desde el cierre del tiempo de gracia hasta la segunda venida, ¿cierto? Las plagas. El tiempo del periodo de angustia. Ahora, habla que va a venir un juicio sobre el pueblo primero, que en la igualdad aplica la odisea. ¿Cuándo o por qué el pueblo sería juzgado antes? ¿Por qué la odisea sería juzgado antes que el mundo? Porque la Biblia dice que el juicio comienza como una casa de conocimiento. Aparte, tenemos mucho más conocimiento que el pueblo. Ok. Estoy hablando un poco de eso. La escuela sabática hoy. En la iglesia del Parque. Dios demandó más de las naciones judías que de los gentiles. Demanda más. Demanda más de la iglesia al dentista que de las otras naciones, que de las otras personas. Y sabemos que va a venir una prueba sobre el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios va a tener que pasarla o no antes de que esa prueba pase para el mundo. ¿Qué prueba es esa? El decreto dominical. Ustedes saben, cuando venga el decreto dominical, todo el dentista ya sabe sobre el sábado y el domingo. Los que no saben, los que van a ser probados después, van a ser las otras naciones. O las otras iglesias, otras personas. Estoy sugiriendo que podamos aplicar este juicio sobre Jerusalén al decreto dominical. Y la destrucción del mundo, como ya vimos, es... Perdón, la destrucción del mundo es del mundo, literal. Olvídense lo que hice allá. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿O es una locura? ¿O estoy quebrando alguna regla? Lo que estoy haciendo... Estoy viendo en realidad lo que Diana White dice. Y viendo cuál es la estructura que Habacuc usa. Y mostrando cómo tiene armonía lo que Habacuc dice con lo que Diana White usa. No es que ella saca el contexto y hace la aplicación que ella quiere. Ella, o el Espíritu Santo, entiende que el mensaje de Habacuc era un mensaje primero al pueblo de Dios, después al mundo. Y Diana White lo aplica a la iglesia adventista. Y nosotros sabemos por la profecía que después del juicio, después del mensaje ir para la iglesia adventista va para el mundo. La prueba en el momento del decreto dominical. ¿Pero es la justicia de Dios también? ¿Pero es la justicia de Dios también? Claro, porque sería injusto, cualquier persona se daría cuenta que sería injusto que discupe al mismo tiempo a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Porque, o sea, alguien tiene que llevar un mensaje al mundo. Él tampoco estaría cumpliendo con lo que conocemos, que Dios juzga con forma de la luz que tiene cada uno. Bien, creo que le damos un texto más. Para confirmar tal vez esto, lo que estamos diciendo un poco. Profetas y Reyes 287.3 Si vamos a leer Profetas y Reyes 287.3 Este mismo capítulo es de Habacuc. Se llama Manasés y Josías el capítulo. ¿Quién puede leer? Ale. Habacuc no fue el único por medio de quien se dio un mensaje de brillante esperanza y el triunfo futuro, así como el castigo preferido. Durante el reinado de Josías, la palabra del Señor fue comunicada a su tonía, para especificar claramente los resultados de la continua apostasía. Y llamar la atención de la verdadera iglesia a las gloriosas perspectivas que le esperaban. Su profecía en los juicios, a punto de caer en su repudad, se aplica con igual fuerza a los juicios que van a caer sobre un mundo impenitente en ocasiones de un rendimiento de Cristo. ¿Ven cómo ella hace esa aplicación ahora? Bueno, dice que se aplica. Después arranca a citar mucho de su telefonía. ¿Por qué es la que hace eso? Porque ella cita mucho de su telefonía después, pero no dice nada, no comenta nada. Nos deja para aplicar, para que nosotros apliquemos lo que esos textos dicen en el tiempo de su telefonía, si entendamos lo que significa para el fin de los tiempos. Acá ella está haciendo una aplicación al mundo, ¿cierto? ¿Todo bien que dice la instrucción del mundo ella? En el otro texto, el 5TI, ella ha hecho una aplicación a la iglesia, a la odisea. Entonces, ella hace dos aplicaciones diferentes también. Esto tal vez es un principio que podemos aprender de ver cómo el Nea White hace aplicaciones. Ella a veces hace aplicaciones a la iglesia y a veces eso la aplica al mundo. En libros como Profetas y Reyes, Patricas y Profetas, Conflicto de los Siglos, Deseado de Toda la Gentes, ella generalmente va a hacer aplicaciones al mundo. ¿Por qué? ¿Para qué son esos libros? Son de evangelismo, esos libros generalmente son de evangelismo. Entonces, ella va a hacer aplicaciones a todo el mundo y a las iglesias en general, cristianas. Cuando vamos a leer libros como Testimonios para la Iglesia, como Testimonios para los Ministros, libros que son más para la Iglesia Adventista, vamos a ver cómo ella hace aplicaciones para la Iglesia Adventista. ¿Sí? Ok. A gente tiene una pregunta, un comentario. Es interesante que diciendo esos párrafos más abajo, ella está citando, se oponía 1, 14, 16, y más abajo se oponía 2, 3, que son las dos. Lo que quiero que hagamos ahora es que ustedes me digan algún profeta y que intentemos hacer una aplicación. Entonces, le voy a pedir a tres personas. le voy a pedir a Barbie, le voy a pedir a Melanie, y le voy a pedir a Facu que me digan un profeta. ¿Barbie? Un profeta o cualquiera para que haga una aplicación. O un libro. No, mejor un profeta. ¿Alguno la tiene? ¿Melanie o Nico? ¿O Pacu? ¿Balán? 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 Barbie dice Juan el Bautista. ¿Melanie, lo tenés ya? ¿Malaquía? ¿Malaquía? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? No, ya. Dije tres. El sábado que viene, Adrián nos va a presentar la aplicación del apóstol Pablo. Bien. ¿Bien? Muy bien. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar por Balaam. ¿Números? ¿Qué capítulo? Arranca el 24. ¿Arranca el 22? Creo que es 23, 24. Arranca el 22, tiene razón. Número 22. Número 22. La historia de Balaam. Vamos a leer así entonces. Dos versos Carol, dos versos Barbie, dos versos Tanya. Vamos a leer así. lamerá todos nuestros contornos, como el buey lame la grama del campo. Solab, hijo de Chifor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió el hijo de Sabalab, hijo de Beor, en Petón, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase aquí diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y de aquí cubre la paz de la tierra y habita delante de él. Ves puesta ahora, te ruego, valdíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Mariam con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según que van a hablar. Así los príncipes Moab se quedaron con Balaam. Ok. ¿Qué fue lo primero que hicimos a la hora de abordar el profeta? ¿Se acuerdan? Contexto. ¿Cuál es el contexto de Balaam? Ok. Es importante. Entonces la profeta, vamos a poner las cosas que sabemos tal vez. La profeta corrompido, dijo Esteban. ¿Cómo lo concuerda? Ok. Tenemos a Balaam que es un profeta corrompido. ¿Se acuerdan? Lo que está pasando, el contexto acá, el resumo, es el pueblo salió de Israel hace un tiempo ya y llega a Sittim. ¿Cómo es el estado del pueblo? Numeroso. ¿Perdón? Numeroso. 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 40 años después, o sea, ya estaban próximos a pasar el... Ya están por entrar a Canadá, entran al Jordán. Era nueva generación. Son los que pasan la prueba, digamos. O sea, estaba Sittim, donde salió Jordán, Sittim, Chilgal, que era la última escala que tenía, en Jordán, y después estaba Jericó. O sea, antes. Era casi la última escala. Lo que conoce es la historia. ¿Balaam le pide a Dios que lo maldiga? ¿Dios lo maldice? No. ¿Por qué no lo maldice? Porque dice que el pueblo era perfecto y recto, puro delante de los ojos de Dios. Por eso Dios no lo podía maldecir. Entonces, ¿qué hace Balaam? Dios, primero lo bendice y después hace una estrategia, luego hace que el pueblo vaya, hace que las moabitas hagan corromperse al pueblo para después poder destruirlo. ¿Se acuerdan de eso? Manda a las hijas de Moab, a las moabitas, que los conquistan, y una vez que lo pasen, Dios los maldice. Dios les manda un juicio. Sí. Bien. Pero en este momento el pueblo es perfecto, ¿cierto? El pueblo está obedeciendo a Dios. El pueblo está yendo atrás de Dios como Él quiere. Entonces tenemos un pueblo fiel, ¿sí? Y es un pueblo remanente, ¿sí? Murieron todos en el desierto, ¿se acuerdan? Sí. En realidad van a morir los últimos mueren en esta historia, los últimos infieles mueren ahí. Pero es un pueblo fiel que se encuentra ahí. Voy a poner acá remanente. Muchos murieron en el desierto, quedan poquitos de los infieles adentro, ya están por morir. ¿Y quién más? Ahora, ¿qué personajes aparecen en esa historia? Balak. Rey de Moab. Rey de Moab. ¿Quién más? Y ahí están los ancianos de Madiam también. Ancianos de Madiam. Ok. ¿Alguien más? Balam. Balam, el profeta corrompido. Entonces tenemos esa información. ¿Se acuerdan? Tenemos los personajes. ¿Cuál es la interacción entre esos personajes, tal vez? ¿Sí? Tenemos a Balak. ¿Qué hace primero Balak? ¿Le debe mirar el corrompido? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Y qué hace? Manda a llamar primero a los ancianos de Madiam. ¿Sí? ¿Vieron eso en qué versículo dice? Cuatro. En el cuatro. Lo primero que hace es ir a llamar a los ancianos de Madiam para juntarse. ¿Sí? Se junta con los ancianos de Madiam. Balak. Hay alguien más, si deje de decir. En el verso siete. ¿Qué dice? Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madiam. Están los ancianos de Moab también. Ok. No lo voy a poner. ¿Y quiénes fueran los ancianos de Madiam? ¿Mis naszej mujeres? Mariam. Y los ancianos de Madiam. Adiam ¿Nos de los ancianos? Ya. ir en contra de el pueblo israel que después cogido aunque lo compran porque es que podemos sacar esa conclusión loco y mea en la codicia cierto unos pecados a la codicia había sido corrompido por el dinero para cómo cómo vamos a hacer una aplicación como de la guay hace aplicaciones ya no hace que ser completamente locas y que ya se inventa hace aplicaciones que ella puede defender con la biblia hay ciertas cosas que nosotros sabemos que van a pasar al fin del mundo como lo sabemos porque el libro apocalipsis lo dice sí y el libro de daniel entonces si estudiamos un poco esos libros sabemos que hay ciertos personajes que juegan roles proféticamente y sabemos que hace ciertas cosas por ejemplo qué personajes tenemos en el fin de los tiempos ok aquí ya me dijeron tres de una el dragón quiénes no me digan los símbolos digan y los personajes es muy difícil que tenemos tenemos los gobiernos de la tierra sí qué van a hacer le dan el poder a la bestia quién es la bestia tenemos al papado por eso digo no me digan los símbolos digan los personajes son los gobiernos de la tierra el papado quién más tenemos estados unidos protestantismo apóstata y tenemos el pueblo de dios el remanente ok básicamente eso ¿cómo es llamado el papado en el apocalipsis? la bestia ¿cómo más? un nombre más la ramera ¿cuál es el nombre de la ramera? Babilonia 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 ¿cómo es llamado a estados unidos? el falso profeta la bestia de dos cuernos ¿sí? venga dos cuernos ¿cómo es llamado el gobierno de la tierra? llamado dragón o diez reyes o diez vamos a ver acá bien es conocimiento básico que cualquiera que fue a un seminario de apocalipsis sabe esas cosas de el remanente uno de los nombres son los 144.000 o la gran multitud ¿sí? gran multitud entonces teniendo esas cosas en mente sabemos que existen estos tres poderes el gobierno de la tierra, el papá y los estados unidos que se van a unir contra el remanente final ¿sí? apocalipsis 17 en 17 es 16 o 19 19 apocalipsis 19 versículo 19 porque él dice 19 19 dice y vi la bestia y vi la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo contra su ejército y la bestia fue presada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y azufre teníamos antes en realidad en el capítulo 16 versículo 13 dice y vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos de manera de ranas son espíritus inmundos que salen para engañar a la tierra etc entonces son esos tres poderes el dragón, la bestia y el falso profeta que se alían para hacer guerra contra el cordero contra el que está montando el caballo que es Cristo contra su ejército ¿quién es su ejército? su remanente los 144.000 ustedes ven que tenemos una triple alianza que va contra el pueblo ¿y cómo está el pueblo en ese momento? es fiel y es el remanente del pueblo israelí en ese momento ¿todos lo ven? tenemos Balak es un rey y tiene ancianos que manda a llamar a estos ancianos de Madian que ustedes ven que es algo en plural no van a llamar al rey de Madian ¿lo ven? son varios personas que están en el poder y a Balaam Balaam ¿quiénes dijimos? es un profeta corrompido les sugiero que es el falso profeta que Balaam representa a los Estados Unidos ¿sí? de América el falso profeta le hacemos un paralelo acá Balaam es Estados Unidos las iglesias protestantes apóstatas ancianos de Madian es un poder plural son varios varios gobernadores ¿quién será? la 8 o el gobernador de la tierra tiene que ser los 10 reyes o el dragón ¿todo el mundo ve por qué? son varios gobernadores en plural que se unen que mandan a llamar a Balaam al falso profeta les sugiero que es la ONU los ancianos de Madian y Balak es un rey que tiene ancianos es y es de Moab rey de Moab tiene una ok yo voy a sugerir que es el papado por ahora no me acuerdo me acuerdo que había una conexión con Moab y el papado ah ok ¿saben qué significa Balak? si tienes un rey y un poder y un poder y un poder ok ¿saben qué significa Balak? ¿saben qué significa Balak significa déjenme fijar destructor algo así como destructor es la misma palabra que se usa en Daniel para la bestia la bestia que la cuarta bestia terrible y espantosa que pisa y destruye ¿cuál es la palabra? déjenme fijarme rápido desmenuza exactamente es como el desmenuzador el hoyador una cosa así es la misma palabra que se usa para la cuarta bestia de Daniel que es Roma ok hay otro detalle más que podríamos ver también creo que hasta ahí está bien también el rol que van jugando o sea quien se mancha las manos quien se sucia las manos tiene que hacer el show como que de esta forma uno ve eso el que va a hacer el show es para el que se lo pide es para entonces de esta forma uno también ve como como es la dinámica esa es mi propuesta de cómo sería una aplicación tiene una pregunta un comentario algo más que aportar tal vez fue una pregunta por ahí si no recuerdo ni una historia pero en el siglo XVIII ahí dice como que Baral no responde aunque le hay su casa ya detrás si en la igual comenta que lo que él hace es hacer de la necesidad un atributo bueno de él porque en realidad él sabía que que no podía hacer nada porque no tenía poder pero eso estaba diciendo como para hacer ser humilde en realidad pero él que si hubiera tenido el poder lo hubiera hecho y de hecho después que hace después él va como que se estaba haciendo rogar si y de hecho después él va si fijás más adelante te acordás la historia de Balaam y el ángel que sale el ángel a destruir a Balaam por eso mismo porque había ido solamente con eso lo que explica es que el aviso que hacía el ángel era si ellos volvían a pedirle a Balaam él podía salir con ellos que no le pasó ellos no volvieron a pedirle ellas agarraron y se fueron directamente y él entonces como quería el dinero fue atrás de ellos pero ellos no le habían vuelto a pedir por tercera vez bien entonces por eso es porque desapareció el ángel que quedó para la Balaam gracias voy a aprovechar esto para hacer aquí en azul no hay que poner la aplicación sí es la aplicación gracias sí no es modo es papado gracias aprovecho esto para pasar por Juan de Bautista Juan de Bautista ¿por qué murió? ok exactamente Juan de Bautista estaba denunciando una relación ilícita estaba denunciando el pecado estaba dando un mensaje ¿a quién? a Herodes que estaba casado con Herodías que era judía Herodías y era la mujer de su hermano en realidad entonces Herodías le dice a Salomé que danse para nada el favor del rey Herodes y le pide entonces la cabeza de Juan de Bautista Herodes es el rey ¿sí? es el gobernador el poder político Herodías es una mujer una mujer que representa profecía una iglesia pero es una iglesia grande mayor que tiene hijas ¿qué iglesia tiene hijas en Apocalipsis? Babilonia dice que es la madre de las prostituciones de la tierra ¿quiénes son las hijas de Babilonia? son las iglesias protestantes déjeme mejor hacer voy a hacer azul igual que acá mujer hija y la aplicación sería yo voy a decir que la aplicación es la misma tenemos Herodes representa al poder los reyes de la tierra los gobiernos de la tierra o la ONU vamos a poner la ONU tenemos Herodías es una mujer que tiene hijas es una iglesia dijimos es el papado y sus hijas son las iglesias protestantes o los Estados Unidos que se unen contra Juan el Bautista ¿quién representará a Juan el Bautista? a los fieles al remanente final no me animo a decir que son los 144.000 porque ¿qué pasa con Juan el Bautista? muere y los fieles el 144.000 mueren no, no, mueren por eso puse yo también la gran multitud acá por eso yo también puse la gran multitud puede ser que Juan el Bautista representara la multitud también que es que ellos sí mueren son mártires ¿sí? ¿y cómo se acá se ha dicho que muere? pero estamos viendo pero estamos viendo pero por eso por eso habla de los terceres días no habla de los segundo para el Bautista refiriéndose a este grupo que va a estar hablando del día de que va a estar bien aquí vamos a dejarlo para vamos a dejarlo para para el sábado que viene nos va a tomar un poco más de tiempo ya hicimos un poco más de una hora pero pueden ir pensando tal vez tareas vayan pensando hasta el sábado que viene hay que se les ocurre qué tipo de aplicación se puede hacer hicimos dos aplicaciones dos historias sin ir al espíritu y profecía inventamos hicimos locuras no fuimos a ver estructuras bíblicas que conocemos Apocalipsis Daniel fuimos a ver que la historia de la Biblia tiene en armonía con esa historia del tiempo del fin y ya habíamos estado viendo que en la guay dice que todos los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para el suyo propio esta es una forma sencilla le hicimos superficialmente leímos ocho versículos de número 22 y esto solamente lo hicimos con conocer la historia de Juan el Bautista si nos paramos a estudiarla en detalles vamos a encontrar más detalles para ver más profundamente lo que significa y cómo se puede aplicar para este tiempo vamos a orar